No hay nada peor para la producción de una telenovela que tener actores indisciplinados. Y es que cuando llegan tarde a sus llamados, arman constantes berrinches o no estudian los libretos, retrasan las grabaciones y le hacen perder mucho dinero a los productores. Y al retrasar las grabaciones, hacen que el resto del elenco y todo el equipo técnico tengan que trabajar un mayor número de horas al día. Cuando Francisco Gatorno protagonizó la telenovela colombiana Amantes del Desierto junto a Maritza Rodríguez, demostró ser muy indisciplinado. Bueno, al menos eso es lo que me contaron algunos de sus compañeros de trabajo. Ah, ese sí era, ese para que veas, sí llegaba tarde al llamado. Ese sí llegaba tarde al llamado. Pero igual, es un hombre muy alegre. Pasan la bomba y vamos a pasarla rico, que la vida es corta. Así recuerda Roberto Mateos a Francisco Gatorno cuando trabajaron juntos en esa telenovela. La protagonista de la historia, Maritza Rodríguez, tampoco olvida las faltas de disciplina de Gatorno. Era muy loco, muy chistoso. A mí, mira, yo no sé, yo siempre he tenido muy buen carácter y a mí me daba hasta risa. Yo decía, bueno, si él hizo eso me importa, yo por lo menos puedo dormir más. Pues llegar tarde ya es una indisciplina, ¿no? Que bueno, pues sí, llegaba tarde, de mi modo, pues nos toca esperar. No podemos grabar sin él, ¿no? Pero el problema de Gatorno no solo era que llegara tarde a sus llamados. Y es que tampoco se sabía los parlamentos de su personaje. Bueno, el castigo no es para nosotros. Igual, a veces llegaba y entonces sus textos eran, los grabábamos por pedacitos, así. Se equivocaba y volvió a traer por pedacitos, se equivocaba y por pedacitos. Y uno se daba cuenta que a lo mejor ese día no estudió. No podíamos grabar la escena seguida porque no se la sabía. Cuando las cosas se piensan demasiado y no salen espontáneamente. Sencillamente no se la sabía y a lo mejor no tuvo tiempo de estudiar. Entonces grabábamos por parlamento, así. A veces llevaba unas oleadas de espero, pero no sé, yo no sé si en esa época yo estaba tan, 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 tan llena de trabajo que a lo mejor esas cosas para mí eran como el recreo. Y Maritza nunca olvidará el día en que Gatorno detuvo toda una grabación y todo porque simplemente se antojó de comer algo. Teníamos a veces esas escenas en Girardot que teníamos el carro, ¿no? Montaban la cámara y los dos nos íbamos y nosotros 5, 4, 3, 2, hacíamos todo y nos vamos. Y entonces él le manejaba, íbamos manejando, dando la escena. Cuando de repente paraba y yo decía, bueno, ¿qué pasó? Yo seguía la escena. Cuando paraba, no, llegaba y porque había un pedazo de pollo con una Coca-Cola y él tenía hambre y se bajaba hasta que no comía. Vamos a salir a la escena. Y todo el mundo quedaba loco y decía, ¿qué está haciendo? Muy loco, muy loco. Él era muy espontáneo. Yo no sé ni cómo llamarlo, pero a mí eso me daba hasta risa. ¿Pero es que acaso los productores no regañaban a Gatorno por sus actos de indisciplina? Sí, 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 a él sí. A él sí le decía. Sí, 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 sí. Una de las actrices de mayor trayectoria de la televisión mexicana es Angélica María. Ella asegura que la indisciplina empezó desde la época en que Lucía Méndez se hizo famosa. De la época de Lucía en adelante es cuando comienza a entrar mucha gente que no empezó desde niño, que no lleva una carrera escalonada. Entonces es cuando empiezan a pedir cosas, sumas de dinero extraordinarias y cosas rarísimas. Si no me tienen agua, conocí qué es cosa o alcohol con no sé cuántos, entonces no trabajo y cosas así. Otro que tiene fama de indisciplinado es Fernando Carrillo. Ya en un capítulo pasado hablamos de cómo Juan Osorio decidió sacarlo de una telenovela que protagonizaba porque la producción tuvo muchos problemas con el actor. Pero ahora hablamos con Alejandra Ábalos, quien trabajó con Fernando en la telenovela Siempre te amaré. Y ella confirma los rumores de que a Carrillo le gustaba mucho la fiesta y eso afectaba las grabaciones de la novela. Muy feo. Yo con Fernando tuve mucho conflicto. Mira, yo nunca he tenido problemas con ella, la verdad, yo. Porque era un actor muy indisciplinado, llegaba tarde, se equivocaba demasiado en escena, no se comprometía con el papel, tenía desplantes de vivo. Pero, ¿a qué desplantes de vivo se refiere? Llegaba tarde, se tomaba dos horas para comer, se salía del foro cuando quería. Cosas que afectaban a todos, no a mí, a todo el equipo técnico, a toda la producción, a todos los actores. Según Alejandra, parte del problema es que Carrillo salía mucho de fiesta, por lo que llegaba a muchos de sus llamados cansado y con resaca. Andaba muy parrandero y mujeriego. Y tanta fiesta se reflejaba en su desempeño como actor. Pues, en su falta de concentración, obviamente, porque era más difícil hablar, era más difícil hacer, era más difícil que saliera algo bien a la primera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, fue incómodo trabajar con Fernando. Sin embargo, Alejandra es conocida entre sus compañeros por ser una mujer honesta y hablar sin pelos en la lengua. Así que, a pesar de ser Fernando Carrillo el protagonista de la novela, ella le hizo tremendo reclamo en público. Veniendo de una comida, estuvimos cerca de una hora de estarlo esperando hasta que él llegó cuando quiso. En cuanto entró al espacio de la escena, les dije a todos los amigos, compañeros que estábamos ahí esperándolo, este momento. Aquí no empezamos a grabar hasta que yo le diga a Fernando, mira, Fernando, no estamos de acuerdo con que llegues tan tarde. Estoy muy enojada contigo por la falta de respeto que me manifiestas a mí y a todos los que estamos aquí esperándote. ¿Cuál fue la reacción de Fernando ante el reclamo de Alejandra? Me contestó feo, me contestó algo feo, de que no me metí en lo que no me importara o no me dejé, le volví a contestar. Entonces me llamó el productor, me dijo, Alejandra, creo que te pasaste de estar regañando a Fernando delante de todos. Le dije, discúlpame, pero ya era demasiado. Y a lo mejor sí me pasé, pero lo tuve que decir porque sí no explotaba. Y siguiendo con los actores que tienen fama de indisciplinados, ahora hablemos de Roberto Palazuelos. Cecilia Gabriela trabajó con él en la telenovela Llena de Amor. Roberto es todo un caso. Es muy gracioso, aunque en mi caso muy particular, él lo sabe. Yo no estuve muy de acuerdo con él, no me parece su sistema de trabajo. Era como muy joven, chavo, o sea, un poco irresponsable hasta si tuvimos alguna diferencia.